El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, acudió esta mañana a la Escuela Secundaria General No. 1 Ignacio Manuel Altamirano, es IMA, donde entregó varias obras de infraestructura. Muy buenos días. Hoy los saludo desde la Escuela Secundaria General No. 1 Ignacio Manuel Altamirano, es IMA, donde entregó una obra de medios y una obra de didáctica. Ambos equipos para su óptimo funcionamiento y beneficio de los estudiantes de la secundaria. WNXVBZSHT, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Januari 29, 2019 El mandatario reafirmó su compromiso en el sector educativo y señaló, impulsamos la calidad educativa con obras de infraestructura y entrega de equipo y material escolar para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Escribió en sus redes sociales, impulsamos la calidad educativa con obras de infraestructura y entrega de equipo y material escolar para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy nos reunimos en la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano. En la institución, José Rosa Saipsuro hizo entrega de aula de medios y una aula didáctica, ambas equipadas para su óptimo funcionamiento, en beneficio de los estudiantes de la secundaria. Además, entregó la modernización del estacionamiento para maestros y dijo, un gusto convivir con su comunidad escolar esta mañana. Hacemos entrega de aula de medios y una aula didáctica, ambas equipadas para su óptimo funcionamiento, en beneficio de los estudiantes de la secundaria. Un gusto convivir con su comunidad escolar esta mañana. PIC.twitter.com barra rwnxvbzht José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango Januari 29, 2019 José Rosa Saispuro dijo que la educación será un referente en Durango, por ello seguirá apoyando a este importante sector y destacó la inversión de 1.500 millones de pesos para dicho fin. Buscamos que la educación sea referente de desarrollo en Durango, es por ello que seguiremos apoyando este sector tan importante. Hasta hoy hemos invertido 1,500 MDP en el estado y seguiremos trabajando en este sentido. Con Education